Digamos que me da ninguna alegría, es un hecho que ocurrió fortuitamente y bueno, mala suerte. Yo no puedo tener palabras en contra de un ser humano que se muere, aunque fuera que a mí se salga desde el punto de vista de que ya había sido condenado por la justicia. Y bueno, ahora afrontará la divina, que es la definitiva y la que no se puede escapar, ¿no es cierto? Pero bueno, murió, listo, está. Ahora Vasco, ¿quién es Caniche Salgana? ¿Qué es lo que ustedes pudieron saber respecto de él y respecto de sus hijos y de su participación en las bandas que finalmente cometieron el secuestro de Cristiana? La relación de Caniche Salgana es con el potrillo Maidana. Ellos son oriundos del mismo pueblo y siempre fueron gente de avería, digamos. Siempre estuvieron trabajando juntos en el contrabando, en el cigarrillo, en autos robados, en piratas del asfalto. Toda la vida estuvieron trabajando juntos y se conocen desde hace muchísimos años. Obviamente cuando hubo que cambiarlo a Cristian de lugar de desalada, que fuera así una cosa estrepitosa, había que darle participación a alguien que fuera de confianza. Entonces, esa relación de Maidana con los Salgana fue la que finalmente lo condenó, porque él aceptó la historia de que podía ayudarlo a Caniche en esa situación, perdón, a potrillo en esa situación en la que estaba, de cambiarle el lugar al alojamiento a Cristian y preparó un lugar donde fue llevado finalmente. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.